Tengo un mal presentimiento. No tenemos instalaciones para contener a alguien como la Hiedra. Solo hay que retenerla unas horas más antes de que la transfieran a Blackgate. Sí, si no acaba primero con la policía de Blackhaven. Muy bien, comerosquillas. ¿Me van a traer a la Hiedra o tendré que ir yo por ella? ¡Como prefieran! ¡Vete a freír espárragos, ya! ¡Te van a dar reines! ¡Matepe! ¡Ting, dos, camión! ¡Otro, dos! ¡Calla! ¿Qué diablo se está haciendo aquí? ¿Te gusta? ¡La que le ojamos a la policía! ¡Soya! ¡Tigre volador! ¡Qué lentitud! ¡Eso no se lo esperaba, ¿verdad? ¡Ratón furioso! ¡Harley, no pierdas el tiempo, estúpida! ¡Necesitamos ya a la Hiedra en Ciudad Gótica para nuestro plan de destruir a Batman! ¡Deja de cacarear, estúpido! Y recuerda, les ayudo a ti y al espantapájaros solo para matar al batitonto. ¡Ah, toqué un nervio, ¿no? Bien, ahora hay que encontrar a la Hiedra. ¡Mierda! ¡Policías por un lado y una puerta por el otro! ¡Zorra inútil! ¡Tendría que haber mandado a uno de mis chicos! ¡Le dije a los espantapájaros que solo nos traerías problemas! ¡Deja ya de quejarte, anciana! ¡Algunos hases guardados bajo la manga! ¡Ah, ya me imagino! ¡Asco! ¡Mejor me quito de en medio! ¿Quién está jugando? ¿De dónde viene eso? ¡Te debes decir que me dejaste impresionado con tu actuación! ¡No me vendría nada mal una chica como tú en la organización! ¡No me interesa! ¿Cuánto, bombón? ¿Cuánto quieres por trabajar para mí? ¡No estoy en venta, pingüino! ¡No tengo precio! ¡Y menos para alguien que ha intentado matar a mi pastelito! Tu pastelito ahora es abono, Queen Y soy yo para quien se trabaja Así que, ¿cuál es tu precio? No podrías pagarlo Además, soy mujer de un solo hombre ¡Eso ya lo veremos! Queen, no hagas ruido Intenta no llamar tanto la atención ¡Imposible, Cacapot! ¡No podría ni aunque quisiera! La doctora Haely te receta una buena fiesta ¡No podrías que elegir la noche del partido! ¡Qué divertido! Las manos a la espalda ¡Carly Queen se escapa! Tal vez me haya equivocado, profesor Esta vez fuiste demasiado lejos Tienes derecho a permanecer en silencio Tienes derecho a permanecer en silencio No te han preguntado ¡No, no, 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 no! ¡Nadie le ha hablado! ¡Ey, policía! ¡Eres lo peor! Esto servirá. ¡Vamos a jugar Angry Pigs! ¡No puede estar sola, Ernesto! ¡Ya estoy muriendo! ¡Apá! ¡No puede estar sola! ¡Suscríbete! 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 ¡Rojo! ¡Está en el sótano! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto antes de que se enoje el espantapájaro si nadie quiere eso! ¡No! ¡No queremos eso! ¡Si el sujeto me pone nerviosa! ¡Caray! ¡Caray! ¡Suscríbete! 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 ¡Bárbaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck the chica! ¡Ahhh! ¿Qué sucede? ¡Ya eres nuestra, Queen! ¡Esto va a ser genial! ¡Ey, Cacabot! ¿Y qué quiere el escaldapájaros con Pami? ¿Qué más da? Si el espantapájaros dice que necesitamos a la hiedra para librarnos de la basura de los murciélagos, ¡se hace y te callas! ¡Ey! ¡Yo no voy a sacarle la basura a Batman! ¡Que se encargue el solito! ¡Yo lo que quiero es matarlo! ¡Eso quería decir, Harley! ¡Eso quería decir! ¡Eso fue un maleducado! ¡Yahoo! ¡No bajo esas armas! ¡Vamos, Queen! ¡Entrégate! ¡Por aquí! ¡Vamos, Queen! ¡Escuchosa se mueve! ¡Harley Queen se escapa! ¡Este cerdito se fue a dormir! ¡Vamos, Queen! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Queen! ¡Este cerdito se fue al mercado! ¡Tengo aquí a un agente herido! ¡Creo que es Justin! ¡Ahhh! ¡Capó! ¡Capó! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Ah, pingüino! Es como solía decir el guasón. Si no es complicado, no es divertido. Bueno, no tengo la más mínima idea de qué responder a eso. Lo sé. Era muy profundo. ¡Ay, Bobby! Harley, ¿vienes a liberarme otra vez? ¡Vamos! ¡La tenemos rodeada! ¡Vas a caer! ¡Milla! ¡Púdrase, señor! ¡Ya, Bobby! ¡Voy a liquidar! ¡Aquaca y Lola! ¡Voy a ser depacado! ¡Despedido! ¡Pipo! ¡Apresenta esa bandana de Ciudad Tónica! ¡Socala, Julia! ¡Socala, Julia! ¡Socala, Julia! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 Ya sabes cómo acaba esto. Más vale que se rinda. Calma, Queen. ¡Atrás, rata nocturna! ¡Bang! ¡Vas a pasar tiempo tras las rejas! ¡Bang, man, te tiene manipulado, tonto nocturno! ¡Pipo! ¡Coño, pasada! ¡Te metiste con los policías que no le vían! ¡Esta vez fuiste demasiado lejos, Harley! ¡Inútil! ¡No tienes nada contra mí! ¡Eres muy bruto, tonto nocturno! ¡Bríndese, Queen! ¡Pipo! ¡El hícone volador! ¡A todo el pollo! ¡El gordon, ¿verdad? ¡¿Qué le parece la cárcel?! ¡¿Qué le parece la cárcel?! ¡La maldita, Harley Quinn! ¿Necesitas ayuda? ¡Vaya, vaya! ¡Menuda sorpresita! Toma la hiedra y llévala afuera Tengo un coche esperándolos El Espantapájaros estará muy contento con nuestro trabajo ¿Nuestro trabajo? Perdona, Cacapot Pero grasnar y parlotear no es trabajar ¡Sí serás! ¡Ah, ah! ¡Comportate o no hay hiedra! ¡Tú solo vuelve a Ciudad Gótica! ¡Vamos, Sammy! El Espantapájaros quiere hablar contigo